Siénteme Un adiós cuando es tan lento se te mata Pero más duele si mi amor no se desata Apásame fuerte, voy a llamar la muerte Y antes que venga a llamar Pésame, tócame, siente, abrázame Ámame, quítame la vida, amando Tócame, siente, abrázame Que quiero morir, amando Un adiós cuando es tan lento se retaba Un adiós cuando es tan lento se te mata